hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les mostraré la captura bueno mejor dicho la casa de todos los monstruos de monster hunter 3 todos los jefes empezaremos con el gran jajil bueno este vídeo no tiene audio por el copy lo estoy evitando así que usaremos mi horrenda voz para este vídeo el siguiente monstruo que capturaré después de este sea cudepeco va a ser un vídeo por monstruo intentaré resumirlo cuando pase más allá de los 15 minutos que permite youtube bueno a ver me preparo a este vídeo fue hecho o perdón esta grabación fue hecha después del vídeo por eso no lo estoy haciendo al mismo tiempo y se ve diferente a lo que realmente estará pasando muy bien elegiremos al jajil uso el sistema online porque algunos monstruos los voy a quedar a vencer en grupo del nivel más difícil posible hacia el destino bueno caí enfrente de él no voy a poder cargar energía mejor me pongo a pelear toma el jajil el jajil tiene varias técnicas el doble giro el arremato que es como un empujón e invocar animalitos chiquitos que son los que están alrededor también puede hacer mordida y suele recuperarse comiendo carne pero no se recupera mucho como verán tengo un traje muy elevado esto es para no tener que andar cambiando de traje por monstruo la gran espada no es mi especialidad en sí pero es la arma más elevada que tengo por cierto el video no sale totalmente completo porque en los videos parece que se me traban al final pero si se ve cuando se muere o sea ya está noqueado ahí por el primer golpe para los que no sepan esa roca sirve para huir de él cuando estás muy débil trae pinche animalito creo que su punto débil era la cabeza aunque no puedes dividir partes de su cuerpo la espada que traigo se le caga mucho el filo por eso cada rato ando afilándolo esa es la taqueada ahí está muchas veces va a intentar hacer una doble taqueada cuando te tire tienes que evitar la fuerza si eres de nivel bajo en mi caso no importa cuántas teclas me dejan más me va a matar porque me curo de 1000 teclas me curo con una poción ahhh déjenme comer la clave de la gran espada creo que es enfundar y desenfundar la espada cada rato para se le da velocidad y para evitar que este levante y baje la espada no más ruedas cancelar los movimientos de levantar o dejar caída la espada ahí está ya está el segundo knockout me ocupo tirado a esos monstruitos son muy molestos si eres novato no los mates porque lo único que vas a hacer es volverlos a aparecer ahí está ya está huyendo mejor me recargo y a ver voy por eso ahí está ya pude comer ya está huyendo ah su toma ay fallé, le di al otro ese doble giro no es la gran cosa pero suele pegarte algunas veces miren ya ven que esta babiando verdad? eso quiere decir que esta cansado y que sus movimientos tal vez sean mas lentos ya es no mas cuestion de tomarlo por atras cada 2 segundos para matarlo ya no le falta mucho ya ya se fue ahi cogiendo de un pie bueno de una pata el gran hajina es una gran cosa pero como vaya avanzando en los videos voy a ir poniendo monstruos mas dificiles no mas que este me tardo como 8 minutos y ahi se ve que se esta cargando de energia DESCARGATE a chuse o que diga con roll el gran baji se parece muchisimo a este monstruo es un clon de invierno comparado con este la verdad no se porque repitieron el mono y nomas lo pusieron en modo hielo será para ponerlo en un nivel mas dificil no lo se ahi esta ya complete una submision bueno normalmente no voy a completar las submisiones ahi esta ya se murio bueno esto fue todo gracias por ver mi video comenten si quieren y los veo luego el siguiente video sera del curepeco hasta la proxima y 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